Siento que mi vida no avanza Intento ver más allá de mi vida Pero mi vista no alcanza A encontrar una salida Alguien me impide avanzar Y por eso me alejo Busco a quien culpar Pero solo veo mi reflejo Cuando tu vida se oscurece Busca esa luz que te fortalece Si te nubla la decepción Recuerda tú eres la solución Tú eres la solución Mis demonios quedó tu piel Llenaron de dudas cada sueño Pero olvidan que de mí nacieron Por lo que siempre fui su dueño Tengo miedo pero voy a salir Que el mundo se prepare Si mis emociones me quieren herir Haré que mi fuerza las repare Cuando tu vida se oscurece Busca esa luz que te fortalece Si te nubla la decepción Recuerda tú eres la solución Tú eres la solución Tú eres la solución A tu vida Eres imperfecto No te avergüences Tus virtudes y defectos Son el camino por el que a tu inseguridad No te avergüences Son el camino por el que a tu inseguridad Son el camino por el que a tu inseguridad Son el camino por el que a tu inseguridad Son el camino por el que a tu inseguridad Son el camino por el que a tu inseguridad